Música Ay, trai la la la, trai la la la, trai la 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 Se mancha el damán de la tierra, bonita del llano hacia el mar Se fue para Jugagua, dejando su cielo suétero y palma A busca la perla que piense el damán, no enriquecerá Se mancha el damán de la tierra, bonita del llano Si el mar se fue el damán, se marcó en una cureara Si el mar se fue el damán, se marcó en una cureara Y lo del Corinojo, quiso pararse en Caicara Y lo del Corinojo, quiso pararse en Caicara Allí se encontró con una gábana, que no era llanera, sino de Guayana Comíamos a pan todas las mañanas, tan coches afuera, con yuca y oyama Comíamos a pan todas las mañanas, tan coches afuera, con yuca y oyama Quédate en esta tierra, amiga más, así que para la isla de Jugagua Porque el agua salada te destina, la pluma de pescuerzo y de las olas Quédate en esta tierra, amiga más, no sigas para la isla de Jugagua Porque el agua salada te destina, la pluma de pescuerzo Te decía la Guayanesa, que era una bella gabbana Te decía la Guayanesa, que era una bella gabbana Si te metes a minero, conseguirás mucha plata Si te metes a minero, conseguirás mucha plata Tendrás por compañera a esta muchacha de Upata Pues la mujer de esta tierra, es muy buena ama de casa Tendrás por compañera a esa muchacha de Upata Pues la mujer de esta tierra, es muy buena ama de casa Si mi gabbana se fue a vivir paraguayana Tu gabbana la endulzaba, con estas bellas palabras Quereis que te atiende gabbana, quereis que te bese gabbana Quereis que te sirva la mesa, quereis que te ponga a filar Quereis que te avise el copete, quereis que te ponga a lavar Que te planche el liqui liqui, si es que vas a parrandear Ay, trai la la la, trai la la la, trai la la la, trai la 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 Estando en un patal, la manita historia se puso a contar Me vine del llano cansado de tanto trabajo pasar Allá me persigue, me atacan y todos me quieren matar El indio y arudo con grandes antorchas me suele atrapar Cuando de noche me dispongo a descansar Trapar cuando de noche me dispongo a descansar Y a los chaneros les gusta comer mi carne y mi sal Y a los chaneros les gusta comer mi carne y mi sal Era un gabbancito de cabeza rara, con la pluma blanca y la cola rosada Con mi amazapán todas las mañanas, a coches afuera con yuca y hoy amas Con mi amazapán todas las mañanas, a coches afuera con yuca y hoy amas Era un gabbancuesito, no lo sé, era un gabbán peonío volando O era un gabbán soldado brándulo, que lleva su bohín y corbatón Era un gabbancuesito, no lo sé, era un gabbán peonío volando Era un gabbán soldado brándulo, que lleva su bohín y corbatón sobre su pecho Cuando va pa' la parranda, borbatón sobre su pecho Cuando va pa' la parranda, a enamorar, coro cora, a enamorar la cabana A enamorar, coro cora, a enamorar la cabana Y se entristecié el gabbán recordando sus palmares Cuando en otros tiempos había unos grandes cabanales Y se entristecié el gabbán recordando sus palmares Cuando en otros tiempos había unos grandes cabanales Así mi gabbán quedó, viviendo siempre en Guayana Su cabana lo endulzaba con esta bella palabra Queréis que te atiende la vino, queréis que te bese nadar Queréis que te sirva la mesa, queréis que te ponga a pilar Queréis que te dice el papete, queréis que te ponga a nadar Que te planche el liqui liqui si es que va pa' arranda Let me know